¿Tenés todo? Sí, ya sé todo. Lo único que tengo ese problema con el gringo... Está todo el mundo comentando, boludo. ¿Qué cosa? ¡Ey! ¡Aire, chiche! ¡Eso fue un auto! ¡Ayudo! ¡Eso iba a explotar un auto! Hubiéramos volado todos. ¿Tenés uno con más chico, no? No. ¿Vos sabés que las diademas siempre dicen que cuando uno recibe un susto se le achica un ojo? Bueno, bueno. Bueno, Marcelo. Son cosas que el pedazonejo no piensan. Tú serás contagioso, ¿no? No. Te digo, por los chicos. ¿Vos qué pensás? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué?